Bienvenidos a otra clase de violín con Diana Palacios Zúñiga. Hoy vamos a aprender cómo agarrar nuestro violín y nuestro arco. ¡Vamos por ello! ¿Cómo agarrar correctamente nuestro violín? Hay muchas aclaraciones que debo hacerles. La primera es que nuestra postura sea lo más natural posible. Así tal cual estoy hablando, así mismo voy a dejar mi postura. O sea, sin levantar los hombros, sin mover mi cuello hacia adelante, hacia atrás, hacia muy hacia el lado de acá o muy hacia el lado de acá. La idea es que el violín se adapte a mí y no uno al violín. ¿Listo? Entonces, primer consejo. El primer consejo es este. Pónganlo acá y cuando yo me quite el instrumento, miren, queda igualita como cuando hablo con ustedes. O sea, no tengo que acomodarme. ¿Cómo sería una mala postura hablando de este tema? Me lo quito y tengo el cuello hacia un lado. Entonces, tengo que volver a ponerlo correctamente, ¿sí? Entonces, eso es una mala postura, ¿sí? ¿Cómo sería la buena postura? Otra vez, ahí. ¿Listo? Si ustedes pueden ver, mi soporte acá atrás, este soporte, me ayuda a que esto esté fijo aquí y no pueda mover mucho, ni el hombro de acá, ¿sí? Y tampoco mi cabeza. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo, ¿listo? A veces tenemos dificultades en poner nuestra cabeza en esta parte de acá, que es la barbilla. ¿Listo? Como que hay la creencia en que tenemos que ponerlo y hacer como esto, ¿sí? O ponérselo como así. A veces se lo ponen como así y hacen esto, ¿sí? No, la idea es que el violín vaya un poco diagonal. O sea, no va ni de este lado ni muy de frente. Va un poco diagonal acá. Y esto es lo que va encima de nuestra barbilla. ¿Sí? Ahí. Y tener en cuenta que el soporte que vayamos a comprar o adquirir sea muy ergonómico para que tampoco tengamos problemas con el hombro. Nuestro tercer consejo. Los hombros. La idea es que no hagamos esto que estoy haciendo. Esa es una posición incorrecta. ¿Cuál es la posición incorrecta? ¿Sí? Eso me hace, además, mover la cabeza hacia el otro lado. Entonces, ¿no? Los hombros abajo. Normal. Vuelvo y me lo pongo. Ahí. ¿Sí? En esta posición. Nuestro cuarto consejo. Nuestro cuarto consejo ya tiene que ver con la mano izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lugar la ponemos? ¿Sí? La mano izquierda debería ir acá, pero hay una posición exacta de esta mano. ¿Sí? Ni tan acá arriba, ni tan acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál es la posición exacta? Entonces, aquí debe haber un espacio, ¿sí? Que no me permita hacer como esto, que esté totalmente pegada al violín. Y tampoco tan abajo. Y tampoco tan abajo, ¿sí? Para ello necesitamos nuestra marca, que es la primera falange de nuestro dedo. Entonces, esa primera falange es la que nos va a indicar donde debo poner mi mano, ¿sí? Ni muy abajo, ni muy arriba. Y los demás dedos deben estar de esta manera, ¿sí? Curvos, redondos. Recuerden que nuestro violín está en función nuestra y no nosotros en función del violín. Así que traten de hallar la posición más cómoda para su cuerpo. Que no hagan que su cuerpo cambie, ¿sí? Que hagan movimientos que normalmente uno no hace cuando está hablando con las otras personas. Que se sientan cómodos, ¿sí? Esto lleva un poco de tiempo. Y les pido que tengan paciencia, que intenten varias posiciones hasta que vean que ustedes se sientan cómodos. Tal vez no están llenando un poquito más acá, ¿sí? Un poquito más allá, ¿sí? Depende mucho también del violín que tengan, de su cuerpo y de la barbilla, ¿sí? Esta barbilla que yo tengo es una barbilla que está un poco... Si ustedes pueden observar, no hay mucho espacio entre el violín y la barbilla acá. Ya que mi cuello es muy pequeñito, ¿sí? Hay unas barbillas que tienen más espacio. ¿Sí? Si tu cuello es un poquito más grande, ¿sí? O también depende de cómo arreglamos nuestro soporte. ¿Sí? O qué marca de soporte es. Deseo hacerles una última aclaración con respecto al agarre de nuestro violín. ¿Listo? La idea es que esta mano tenga total libertad. ¿A qué me refiero? A esto. ¿Sí? A que tengamos que agarrar el violín con la mano. ¿Sí? El violín va acomodado perfectamente en nuestro hombro, sin hacer esfuerzos de hacer esto ni acá. Totalmente relajado y dejarlo ahí. ¿Listo? Este es un ejercicio que deberían hacerlo para tener la confianza de poder, ¿sí? Tenerlo ahí sin preocupaciones. ¿Listo? Y para liberar la mano izquierda de cualquier movimiento que a futuro se vaya a hacer. Ahora vamos a aprender cómo agarrar el arco. ¿Listo? Primero nuestro arco lo vamos a agarrar con la mano derecha. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a agarrar? Estos dos dedos de aquí los vamos a poner en este diseño o en muchos arcos aparece aquí una bolita. En esa bolita van a poner sus dos dedos de aquí. El dedo meñique lo van a poner aquí encima, al lado de su tornillo. ¿Sí? Aquí encima. El dedo índice lo van a poner acá acostadito y el dedo pulgar va a ir acá atrás. ¿Sí? Entonces, el dedo pulgar lo vamos a poner aquí de esta manera, redondito, pero encima de esta parte de acá de la nuez. Aquí. Entonces, ponemos los dos dedos acá, el dedo meñique aquí, el índice acá y nuestro pulgar acá atrás. ¿Listo? La idea es que toda la mano se mire de esta manera. ¿Sí? No así, ni así. ¿Sí? Todo de una manera como curva, redondita. ¿Sí? Miren. Redondito, este está acostadito, pero tampoco está así, un poco curvito. Todos con esa curva. Y acá también. Con esta curva de acá. Esta es la manera correcta de agarrar el arco. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para reforzar esa manera de agarrar el arco. ¿Listo? Entonces, lo agarramos como ya les enseñé. Estos dos deditos aquí, este aquí encima, este acá acostadito y el pulgar acá atrás. Y vamos a subir con esta mano hasta la punta de nuestro arco sin desbaratar nuestra mano. ¿Listo? ¿Listo? Este sería nuestro primer ejercicio. Una manera incorrecta de hacerlo es hacer esto. ¿Sí? Que el arco baje solo. No. La mano tiene que ir caminando hasta la punta. Un segundo ejercicio para reforzar el agarrar el arco, que es lo más complicadito. Es ponerlo tal cual les enseñé. De esta manera. Le va gordito acá atrás, este aquí tiradito, esos dos acá. Y lo vamos a hacer como un parabrisas. Vamos a mover de un lado al otro. Sin que se nos desbarate, sin que nos pase esto. O sin que se nos mueva de esta manera. Esto es incorrecto. ¿Sí? Siempre debe permanecer la mano de esta manera. Todo redondito. Todo redondito. Va para un lado y va para el otro. ¿Listo? Me despido. Que tengan un muy bonito día y que aprovechen mucho estas clases de violín. ¡Hasta luego!